¡Llegamos! El día de hoy, él se llama Andrés Pinto y Andrés es uno de los anólogos de la viña Casa Blanca. ¿Ya? Acepto 26.000. ¡Corte! ¡Corte, corte, corte! La viña es una viña boutique que está estrellada, en este caso pertenece a un holding de Carolina Wine Branch. Nosotros somos parte de Santa Carolina, que es nuestra casa más fin, nuestra casa más fin. ¿Y eso siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así. ¡Ay no tenéis idea! Nosotros partimos y ellos, en este caso, hicieron armarse acá en el país, alrededor de 1992. Y ahí compramos esta bodega, que antiguamente era de... ¿De Rimer? Claro. Sí, muy bueno. Sí. Sí, muy bueno. Estuvimos cercanos a un millón de kilos. Ya. Y entonces, igualmente, tenemos un rendimiento de 75 o 75. Que es harto, es harto. Acá, bueno, lo que pueden observar está en la sala, en este caso de elaboración. Cada vez se está potenciando, cada vez se está sofisticando Es una cepa que es súper elegante Y el clima de Casablanca la verdad que lo potencia Da como parece, ¿verdad? Sí, y se viene, nosotros tenemos por ahí unos proyectos para seguir potenciando el pinot y que crezca nuestra producción Vamos a ir a probar unos vinitos directamente desde la Cuba ¿Qué estás haciendo? ¡No! Hoy estoy grabando, ya Oye, vamos a probar este Nimbus 2018 ¿18? Se hizo la... Espérate, 2018, el año pasado ¿Y un Sauvignon Blanc? Sauvignon Blanc ¡Wow! Esa es la característica en este caso de los Grand Reserva Que tiene mucho más potencial de guarda Pueden estar... Después de esto se filtra y se va a botella y pueden estar fácilmente uno o dos años más en botella Aumentando el potencial Digas que me vas a dar Una de nuestras cepas emblemáticas Pinot Noir Ay, mira ese color, qué maravilloso La línea Nimbus Año 2018 Me siento exactamente igual Uy, qué exquisito Está increíble Chiquillos, si ustedes supieran lo que estoy tomando en todo momento Se vendrían inmediatamente para acá Pero me contaron que no estaba ahí abierto para turismo Todavía 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 Tenemos ahí por ahí un proyecto Un par de años Para poder reforzar en este caso la infraestructura de la viña Y tenerlo a todos acá para que nos puedan visitar y probar nuestro cuño Para que tengan la suerte que tuve yo Por eso yo hoy día estoy traspasando toda esta información, chiquillos Para que ustedes hagan todo el empuje para que esta viña reduce a una viña turística Porque estos vinos son maravillosos Sí Gracias Te pasaste Bueno, venimos hasta con las copas Con las copas Para acá afuera Probamos ricos vinos Probamos merlot Probamos sirap Un vino Y en que definitivamente probar estas cosas hermosas Nos mostraste los mapas De cómo llegar Lo bueno es que tuviste la oportunidad de justo venir en la época donde realizamos las mezclas más importantes Y probar directamente la cuba, así que también es un plus Probé unas maravillas, chiquillos Gracias por tu paciencia Bueno, ahora juegas Chile, así que nos vamos a ir para la casa Vamos a seguir tomando A hacer un aseito Sí, ahora es la casa Como gente decente Gracias Andrés Salud Salud chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!